La lista de motivos para investigar a Enrique Peña Nieto se ha robustecido desde que en agosto pasado fue aprobada la consulta popular. En el listado sobresalen los fraudes denunciados con OHL, las obras de infraestructura que no se terminaron, pero en la que se gastaron millones de pesos, el desvío de recursos públicos detectado a través de secretarías federales, el posible financiamiento de Odebrecht a la campaña presidencial de Peña Nieto y el posterior pago de sobornos con dinero de esa empresa para la aprobación de la reforma energética y el espionaje masivo que se desplegó durante su administración y cuya información recientemente fue profundizada. El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó en su solicitud formal de la consulta popular que Enrique Peña Nieto debía rendir cuentas por los recursos de procedencia desconocida que fueron destinados a la campaña presidencial de 2012, acción que no tuvo consecuencias legales. Pero no solo son los casos de corrupción con dinero público de por medio. En la lista de Enrique Peña Nieto hay dos episodios de violaciones a los derechos humanos para los que aún no hay justicia, Tlatlaya y Ayotzinapa. Con información de Daniela Barragán, para Sin Embargo Al Aire, Romina Gándara.